La carrera por lograr una vacuna contra el nuevo coronavirus avanza en el mundo. Según datos difundidos por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, actualmente existen 119 proyectos que buscan la fórmula para inmunizar contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. De estos, 110 están en fase de desarrollo preclínica y 8 alcanzaron la etapa de ensayos clínicos de fase 1 en seres humanos. El más avanzado es un proyecto chino, dirigido principalmente por la empresa CanSino, que está realizando ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. El principal objetivo de los ensayos de fase 1 es probar la seguridad y eficacia de un producto médico. Los de fase 2 y luego de fase 3 son realizados a mayor escala. Buscan evaluar la eficacia antes de que las autoridades sanitarias autoricen eventualmente la comercialización. El desarrollo de vacunas eficaces y seguras es clave en la lucha contra la pandemia de COVID-19, que ha contagiado oficialmente a más de 3 millones de personas y provocado la muerte de más de 210.000 en todo el mundo. Ante la falta de remedios probados contra las formas graves de la enfermedad, los expertos creen que solo vacunas administradas a gran escala permitirían protegerse e interrumpir la transmisión del virus. Pero desarrollar una fórmula, producirla a nivel global y llevar a cabo campañas de vacunación masivas lleva tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, llevaría de 12 a 18 meses como mínimo.